La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 2012, viene desarrollando una serie de actividades en el interior del país, destinados a garantizar el éxito de la jornada electoral. Una muestra de ello es el trabajo realizado en las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Cusco y Arequipa. El lado de Cusco cuenta con cuatro distritos en consulta. Los distritos en consulta son Aqchas, Quehue, Cotabambas, que pertenece a Purímac y Machu Picchu. Los distritos son en zonas muy alejadas, donde predomina la lengua quechua, por lo cual nuestro personal se está desplazando y tienen la facilidad y dominan el quechua. Están muy bien capacitados. Además, nuestro personal está desplazándose a los distritos con su fotocheque, el cual los identifica. La capacitación se está llevando de manera personalizada. A la par con la entrega de credenciales, se está aprovechando para hacer la capacitación a los miembros de mesa. Igualmente también en la sede de todos los distritos, invitando a la población, a los miembros de mesa que se acerquen, también a los electores, para que puedan informarse del tema de lo que es la consulta popular de revocatoria. Ha estado llegando parte del material de difusión de carteles de candidatos, de los locales, las cédulas, ha llegado ya material, la cartilla del elector. Y está siendo repartida por todos los distritales en los diferentes puntos. La consulta popular de revocatoria se realizará el domingo 30 de septiembre en 266 distritos y cuatro provincias. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.